¿Qué es lo típico de Iñaki? ¿Qué es lo típico de Iñaki? Sí, hombre, ha podido haber fases, sobre todo el comienzo, que han estado muy bien, además han salido muy intensos, apretándonos muy arriba, y la verdad que han asustado un poquito, ¿no? Es verdad que nosotros sabíamos que podían salir así y que para nosotros era clave esos diez primeros minutos del partido. Poco a poco hemos ido dando la vuelta y sí es verdad que en el segundo tiempo ha habido momentos que podía encontrar un poquito más el partido, pero no creo que han llegado a hacer demasiadas ocasiones claras, han tenido un par de ellas buenas, nosotros incluso también alguna de las contras buenas no hemos podido acabar, y la verdad que es un partido de mucha igualdad y para nosotros es un premio increíble, ¿no? Estar hoy a día 18 de diciembre, además día de mi cumpleaños, que es lo que les había pedido a los jugadores, y que estemos a cinco puntos del Baracaldo, no sé, para nosotros es como un pequeño sueño. Dos, con los propios. Por lo tanto, Altamira, que ha reaccionado excepcionalmente a las pocas ocasiones de periodo del Baracaldo y del Baracaldo, que ha sacado de nuevo una jugada, entre rebotes hay aparecido, y está de Baracaldo. Sí, sí, la verdad que Altamira lleva una línea fantástica, además ha demostrado, además de buen portero yo creo que ha sabido leer bien el partido, ha estado muy tranquilito, y en ese sentido estamos muy contentos con él, y luego Aymar, además del gol, que ha sido una acción, bueno, de listo, de pillería, de zorro, de hombre, un poquito de arriba, como ha sido, como ha jugado otros años anteriores, pero aparte de eso me quedo con el partido que ha hecho Aymar, ¿no? La verdad que, sobre todo viendo el segundo tiempo desde arriba, desde el palco, después de la expulsión, pues se ven muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido se ha visto que ha hecho un partido, yo creo que va a estar muy contento. ¿Es que es un partido entre dos equipos que están arriba? ¿Vosotros en este caso de que necesitan? ¿No crees que ha faltado, sí, ha sido muy intenso, pero ¿no crees que ha faltado un poquito el fútbol? Sí, generalmente esos partidos suelen haber poco fútbol, ¿eh? Sí, es verdad que el primer tiempo yo creo que al espectador le habrá gustado, yo creo que bastante más que el segundo, sobre todo porque ha habido un muy buen arranque del Baracaldo, yo creo que nos hemos ido despertando poco a poco, Aymar ha tenido una ocasión clarísima también para ponernos por delante en el primer tiempo, ha habido algunas fases aisladas, contaditas, de buen juego, y la verdad que el segundo no es fácil jugar aquí, además nosotros cuando nos ponemos por delante pues igual somos un equipo que se junta mucho, en serio, entonces no es fácil, esta superficie de hierba artificial pues además está un poquito rapidita, el balón se va fácil, no es fácil jugar. Y luego en estos tipos de partidos, pero aquí y en todas las categorías, cuando hay tanta igualdad y la gente va al límite, un buen fútbol en poquitas ocasiones se ve, hoy a la mañana hemos visto al Barça, pero yo creo que quitando al Barça en ocasiones así, y ves partidos de segunda B o de segunda división y no se ve demasiado fútbol en este tipo de partidos. ¿Por qué te expulsó ahora mismo? Pues te voy a ser sincero, me ha dicho la primera amonestación me ha sacado por pegar un salto, y me ha dicho que gracias que no me expulsaba porque me lo merecía por haber saltado, y la segunda me ha dicho que me expulsaba por haber abierto los brazos ante una acción que yo consideraba otra cosa, pero por abrir los brazos, yo no le he dicho absolutamente nada, pero bueno, es una expulsión y ya está. Lo peor es que tienes que salir fuera, una impotencia terrible porque no puedes decir nada, y bueno, eso es el fútbol y bueno, esos son aspectos secundarios.